Bienvenidos fanáticos de la ECE, quedaros a ver este vídeo porque hoy toca revisión de un modelo old school de Leatherman, la SuperTool 200. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy traigo revisión de esas que os gustan de modelos clásicos de Leatherman. Faltaba por revisar en el canal la SuperTool 200, un auténtico tanque, además que en su época incorporó algo innovador como fueron los seguros. Así que nada, quedaros a ver este vídeo porque hay mucha gente a la que le interesan estos modelos antiguos de Leatherman y vamos a ver este modelo en detalle. Bueno, pues aquí la tenemos, esta es la SuperTool 200, la verdad que un verdadero tanque de multiherramienta Leatherman, ya tenía ganas de traer al canal una Leatherman old school. La verdad que tengo bastantes revisadas en el canal, pero esta todavía no la había subido, no había tenido tiempo de subirla y aquí la tenéis. Es una pedazo de multiherramienta como toda la de la gama SuperTool, en el canal tenéis la revisión de la SuperTool normal, la SuperTool 300 y aquí viene esta SuperTool 200. Es una multiherramienta que se fabricó desde el 2001 hasta el 2005, fue sustituida por la SuperTool 300 y bueno, una multiherramienta de grandes dimensiones. La cerrada tiene 115 milímetros de largo, de extremo a extremo, tiene 31,5 milímetros de ancho y un espesor de 19 milímetros, como podéis ver, una multiherramienta con unas dimensiones bastante generosas. En el exterior vemos estos grabados de Leatherman, Pad Pending, SuperTool 200, esa regla marcada en los costados, en centímetros y en pulgadas, que a la hora de abrirla nos permite medir objetos un poquito más grandes, ahí va, en esta posición, podremos medir con utilizarla de regla. Y bueno, nos llaman la atención en el exterior estos pulsadores, que ya los hemos visto en algunos otros modelos de Leatherman, veis como actúan, tirando de ellos hacia abajo y ahora los veremos para que son para todos los usos de la multiherramienta, para que en este caso, en este modelo, como la mayoría de los old school tipo PST y PST2, vienen en el interior, ¿vale? En el exterior podemos observar esa tornillería estrellada, que sujeta los usos y la cabeza alicate, cabeza alicate que vemos aquí, curioso este acabado redondeado. Y bueno, nada más por el exterior, fijaos en estas pestañas, que son los bloqueos, ¿vale? Pero que vamos a liberar luego con estos pulsadores. Quiero que os fijéis como cuando yo tiro hacia atrás, levanta ligeramente esa pestaña. Algo que cuando utilizamos, por ejemplo, una SuperTool, no teníamos esta parte de aquí, y lo que teníamos que hacer era abrir un segundo uso para forzar esta pestaña y desbloquear. Ahora sí, vamos a pasar al interior, ¿vale? No sé si os he comentado que esta multiherramienta pesa 261 gramos, es un tanque, tanque con todas las palabras. Aquí tenemos esta cabeza alicate, fijaos, quiero que fijéis en lo suave que va, ¿vale? Son unos acabados increíbles las de estas piezas clásicas del Ederman. Una cabeza alicate con una punta fina, un segrinado, un moleteado fino también, ahí lo podéis ver. Esta pieza está conservada en un estado excepcional. La zona gruesa de alicate y la de corta alambres están intactas. Como veis, hay una zona de corte para materiales más gruesos en el corta alambres. Aquí vemos el marcaje del Ederman USA en ambas caras. Y ahora sí, ya pasamos al interior de la pieza, donde tenemos ocultos todos los usos en ambas caras. Vamos a revisar primero una de las caras, vamos a ir abriendo uno por uno los usos. Aquí tenemos una lima, ¿vale? Para madera y metal, que tiene dos caras. En una tiene un corte simple y en otra un corte cruzado. Ahí lo podéis ver. Si la abrimos del todo, lo que ocurre es que esta pestaña empieza a ceder. Ahí lo veis. Hasta que llega esa pequeña hendidura de ahí. Ahí lo pongo para que lo veáis. Y bloquea el uso. Ahí estaría bloqueada. Para desbloquearla, lo que tenemos que hacer es tirar hacia atrás de este pulsador. Y forzamos esa pestaña que nos deja libre de nuevo el uso. La verdad que un bloqueo muy ingenioso, que a mí me gusta bastante, me resulta bastante cómodo. Creo que tenían cierta fragilidad estos pulsadores. Se ven algunas unidades que estaban rotos. Pero bueno, en este caso, como es una pieza de mi colección y le doy un uso muy puntual, bueno, pues no han sufrido mucho desgaste, mucha tensión. Y ahí están todavía funcionando como el primer día. Vamos a seguir revisando los usos. A continuación, después de esa lima, vamos a ir sacando. Aquí tenemos un pequeño uñero para sacar los usos. Son destornilladores planos, de pala ancha, un destornillador mediano. A continuación, tenemos un punzón. Aquí lo podéis ver, que tiene un filo en esta parte de aquí. Ahí lo veis. Y por último, en este lado, tenemos esta hoja de corte de filo liso. Vamos a abrirlo del todo. Ahí está. Esa hoja que está en un estado impecable, con ese marcaje de Leatherman en la base. Así que en esta cara tendríamos lima, dos destornilladores planos, un punzón y la hoja de corte. Vamos a desbloquear. Cerramos. Ahí está. Y nos pasamos a la cacha contraria. Aquí tenemos un filo perlado con una punta redondeada, con una punta tipo shift foot, pie de oveja. Ahí veis. Un filo que tiene un corte endemoniado. La verdad que viene súper afilada. Vamos a cerrarla con cuidado para no cortarnos. Ahí está. A continuación, tenemos un abrelatas. Ahí está. Abrelatas y abrebotellas. Después tenemos un destornillador Philips. Vamos a intentar sacar varios juntos, que es más fácil para no dejarme las uñas. Un destornillador Philips. El cuerpo del destornillador es plano, pero luego la cabeza en 3D. Ahí lo podéis ver. Un destornillador fino, plano, que tiene cierto uso. Ahí lo podéis ver cómo está la cabeza un poco torsionada. Lo podéis apreciar bien. Ahí está. Ha tenido un uso quizá indebido. No ha sido por mi parte. Es una pieza que ya me vino así. Lo que pasa es que la tuve que restaurar. Y aquí está sierra para madera. Que está intacta. La verdad que los dientes muerden con una facilidad increíble. Solamente pasa el dedo y se te queda enganchado. La cerramos también con ese seguro. Ahí está. Y vamos a buscar la fecha en la que está datada esta pieza. Vamos a ver aquí, en esta cacha, en el interior. Ahí lo podemos ver. 0102. Vale. Esta pieza es del 2001. Si no me equivoco, vamos a ver. Vamos a ver la otra cacha. Si tiene la misma fecha. 0302. Es una pieza de marzo 2002 y enero 2002. Vale. Está fabricada en 2002. Lo que pasa es que las cachas son de años distintos. Como podéis ver, una es de enero y otra es de marzo. Aquí se me iba a escapar un uso. Lo podéis ver ahí. Una anillita. Vamos a empujarla. A ver si la sacamos. Vamos a ver si podemos sacarla. Está muy ajustada. Vamos a ver. Empujamos por aquí. Ahí está. Aquí asoma. Aquí estaría. Una anillita para poder llevar la multiherramienta colgada. Vale. Alguna mochila o algo así. Voy a hacerle estos usos de aquí que al final me corto. Ahí está. Ahí tenemos esa anillita. Va muy dura. Pero va, ¿eh? Vale. Que nos permitiría eso. Llevar la pieza colgada. Se sale justo de manera contraria al resto de los usos. Y por aquí volvemos a ocultarla en el interior de la cacha. Ahí está. Así que fijaos. Una multiherramienta old school. En perfecto estado. Quizá con algunas marquitas. Como habéis visto en los tornilladores. Sobre todo en los finos. Pero que está operativa al 100%. Una pieza muy curiosa. Del año 2002. Que, bueno, tiene 21 años. Ahí donde la veis. Es una abuelita. Pero muy bien conservada. Tiene una robustez increíble. Da gusto manejar estas multiherramientas antiguas del Ederman. Son una verdadera gozada. Y a mí, bueno, me encanta tenerlas a la colección. Quien tenga piezas del Ederman así antiguas. Que no se deshaga de ellas. Que las conserve. Porque son unas auténticas obras de arte. Así que hasta aquí la revisión. Os la dejo. Para que la podáis ver en detalle. Y hacemos como siempre. Cambiamos la cámara. Y seguimos hablando. Bueno, pues hasta aquí la revisión de esta SuperTool 200. Como habéis podido comprobar. Un auténtico tanque. Con unos acabados impecables. La verdad que estas piezas antiguas del Ederman. Son una maravilla. Me consta que hay muchos amantes de estos modelos. De estos modelos old school. Y siempre me comentan que agradecen mucho. Las revisiones de estos modelos clásicos. Porque, bueno, son modelos que son difíciles de conseguir. Y, bueno, en estos vídeos. Viéndolo tan en detalle. Y viéndolo tan de cerca. Pues se pueden apreciar los acabados que tenían en aquella época. Que la verdad que se agradecen un montón. Verlos así de cerca. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que todo el contenido que puedo subir de Ederman al canal. Lo voy subiendo. Espero que dentro de poco pueda haber alguna novedad más. Que pueda ir subiendo al canal. Si hay algún modelo de Ederman que os interese que revise. Decídmelo. Porque no sé si tengo... Creo que tengo todas las piezas revisadas en el canal. Pero igual hay alguna que se me haya quedado por ahí en el tintero. Así que si hay algún modelo que os interese ver. Decídmelo en comentarios. Y como siempre os invito a que le deis un like. Que lo compartáis. Y que os suscribáis al canal. Si habéis llegado hasta aquí. Os digo lo de siempre. Os doy las gracias. Y nos vemos el próximo viernes con más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!